Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Acuario. Acuario, pues vamos a comenzar barajando las cartas para conectar con tus energías. Mientras tanto, Acuario, quiero recordarte que estamos en la temporada de Capricornio. Ya casi, ya casi, más o menos el 21 de enero entramos a tu temporada. Pero pues todavía seguimos vibrando todo el mes de enero, más que nada en la energía de Capricornio. Ya febrero será totalmente tu energía. Y pues Acuario, recuerda que hicimos un video para que aprovechemos muy bien esta energía de enero. Que es la energía de Capricornio que nos ayuda a construir la realidad a partir de qué? A partir de hacernos conscientes de todo aquello que no nos está ayudando a avanzar. Por eso en el tarot Capricornio se representa Acuario con la carta del diablo. No es como literalmente algo diabólico, satánico, todo esto. La carta del diablo es el arquetipo de conciencia. La conciencia, literalmente, de que algo nos está controlando, manipulando, llevando a la tentación, al impulso, a accionar negativamente, a generar, pues claro, envidia, celos, todo lo malo, sí, todo esto. Y eso mismo te dice este mes de enero. Construye todo aquello en tu vida, fuera de esas energías. Con esa conciencia ya te diste cuenta que esto te provoca esto, o esto te afecta, o tú te estás afectando a ti mismo, a ti mismo. Construye fuera de ello. Y pues hicimos un video, te dejo el link aquí debajo de ese canal, que se llama el video Crear tu realidad, es el penúltimo video. Y también Acuario, tuvimos luna llena en cáncer entre el 6 y 7 de enero. Prácticamente esta luna llena en cáncer, pues sí, nos vino a apretar un poco la energía emocional para que se desintoxique. No ha sido fácil, pero una desintoxicación es completamente necesaria para la evolución de la humanidad. La cuestión aquí es, sea que te sientas con emociones negativas, ¿cómo aprovechas esas emociones que al final esa energía es una integración de tu energía para avanzar, para darle un sentido? Si hoy me siento triste, ¿cómo puedo darle sentido ya a mi vida? ¿Qué acción hago para que esa energía de tristeza se transmute en una acción y haga mi día diferente? Lo mismo pasa con una energía positiva, porque a veces hay personas que, no es que pase siempre, pero nos sentimos felices muy bien, hay que disfrutar esa felicidad, pero hay personas que a veces decimos, porque también me ha pasado, claro está, ¡Ah, estoy feliz ya! Con esta felicidad no hago nada, dejo esto para después, ya no sigo avanzando porque todo está bien. Y es una felicidad que, pues nos lleva a generar una ilusión, a un campo de estar cegados, a un campo de energía que nos está cegando. Entonces, aún así hay que avanzar, aún así hay que construir más en esta temporada. Igual, aquí te dejo el link a ese canal, ese es el último video que subimos en nuestra otra comunidad de Acuario. Y, pues, Acuario, espero ya mañana 15 de enero o el 16 de enero, que es lunes, me parece, tener ya todas las predicciones, canalizaciones de lo que va del 15 de enero al 15 de febrero, como cada mes que subimos, ahí en redes sociales. Les agradezco mucho su apoyo por ahí. Y, pues, tu lectura, es decir, tu carta, tu lectura de todo el 2023. Aquí debajo te dejo el link a esa lectura, que es una lectura bastante profunda, bastante larga, que vemos mes por mes. Pues, invitados, mis queridos Acuarios. Vamos a comenzar, Acuario, con tu lectura. Ok, 5 de copas. Sí, hay profundidad emocional, definitivamente. Y no es que solamente sea en tu signo, en todos los signos está saliendo esto. La carta de Libra, la justicia. Ok, Acuario. Y el 7 de copas. A ver, ¿y por dónde empiezo? Hasta se me fue el gallo, como decimos en México. Acuario. Aquí hay algo de lo cual podemos sentirnos un poquito arrepentidos. Pero ese arrepentimiento, esa nostalgia, o ese decir, quiero volver al pasado y arreglar las cosas, debes de darle un sentido a esta energía. De hecho, estas dos cartas que acompañan al 5 de copas son muy positivas. Porque te están haciendo ver, Acuario, que sea como sea que haya sido el pasado, tu pasado, el pasado de quien sea, siempre hay oportunidad de hacer las cosas diferentes. Yo veo que aquí, Acuario, nos dejamos llevar por una ilusión, que tal vez fue muy personal. Es decir, que tal vez, Acuario, tú soñabas, tú querías, tú manifestabas que las cosas fueran como tú las percibías, como tú las idealizabas. Y aquí con la carta de Libra es, no, es un acuerdo. Es lo que tú quieres, se sincroniza con lo que otra persona quiere. Pero no siempre vamos a estar conectando con personas que quieran exactamente lo mismo que nosotros. Y eso pudo haber generado una decepción, como decir, bueno, yo quería todo esto, pero esta persona no. O viceversa, otra persona quería todo esto, pero yo no. Y entonces aquí se siente que hubo una desconexión emocional bastante fuerte. Esto te está enseñando, Acuario, a equilibrar tu energía, a ir libremente a fluir y que en lo que tú puedas conectar con las personas, con la vida, te conectes y disfrutes y vivas desde ese momento presente. Es estar en el aquí, ahora, en esa situación, pero que en las demás cuestiones en las que de pronto ya hay, pues sí, presencia de control, de manipulación, de que me enojo o se enojan porque yo no hago lo que ellos quieren o viceversa, que te liberes de todo ello para que empieces a construir tu verdad con mayor equilibrio. Y ya de alguna forma el universo, la vida, te va a alinear con una persona o con una situación o con un campo de energía que vaya sincronizado a ti. Pero el proceso de evolución, de transformación personal, implica aprender a ir libres en nuestra energía, a poder conectar siempre en la totalidad. Y en algún momento esa totalidad se va a ver reflejada en el universo, con los animales, la naturaleza, con otras personas. Ahora, aquí hay un 7 de copas. Sí, Acuario, sé que hubo muchas cosas tal vez fantasiosas en los últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, que pudieron haber sido como, es que esto es perfecto, esto es muy bueno, pero surgió como, vamos a decirlo así, este proceso de ruptura fuerte con algo. De alguna manera habían cosas que no eran justas, Acuario, el universo te cuidó, te protegió, te movió de un momento, de unas circunstancias, que con la carta de la justicia te dicen, no, es que tú debiste de haberte equilibrado. Es como, Acuario, a ver, como si le hubiésemos echado la culpa a alguien de algo, o alguien nos hubiese echado la culpa de algo, pero aquí había una situación que ya venía arrastrándose desde hace tiempo, Acuario. O sea, aquí había una situación en la cual tal vez una persona no fue responsable, fue injusta, manifestó mucho rencor, odio, celos, envidia, no sé, y esto de alguna forma implicó una desconexión por cuidar la energía. Por cuidar también la verdad. Ojo, la verdad no es que estoy hablando de verdad, mentira, la verdad es una forma de vivir la vida, ¿sí? O sea, mi verdad es que yo creo en esto y soy así, hago esto, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma, no es que te esté diciendo aquí, Acuario, hay una verdad para vivir la vida, tienes que ser así, así. No, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, Acuario, pero seguramente hay verdades o formas de estar en la vida, existir y creer y ser en la vida, que te van a permitir más paz, más libertad, pero también mayor conciencia y mayor responsabilidad. Entonces, aquí hubo una persona que no fue consciente, que no fue objetiva, que generó demasiada fantasía e ilusión y que eso mismo fue lo que hizo caer a la persona, que hizo como, sí, sentirse decepcionada, decepcionado. Y aquí con la Carta de la Justicia hubo un karma, hubo un karma automático, hubo un karma muy presente, muy objetivo para las dos partes, tal vez para ti, para otra persona. Pero esto fue un proceso de aprendizaje, Acuario. Con la Carta de la Justicia también aquí nos dicen, y el 7 de copas, que esto necesitaba ser revisado en tu vida porque ya venía como arrastrándose de mucho tiempo y no había sido sanado, resuelto verdaderamente. Entonces, esto es como, tal vez aquí hubo personas que inventaron demasiadas cosas, cosas demás que no eran ciertas, o que de pronto, Acuario, vamos a tomarlo así, una persona que se equivocó en algo, falló en algo desde hace tiempo, le echó la culpa a una persona nueva. Es la transferencia de la realidad, de la verdad. Me pasó esto con una persona, pero ahora yo le echo la culpa a una persona nueva. Y esto es como decir, Acuario, por equilibrio, por justicia divina, cada quien va a vivir su karma, su proceso, su proceso también de sanación, de reestructuración. Y que es muy bueno, te digo, no solo para ti, sino también para otras personas, Acuario. Vamos a ver qué más hay por aquí, Acuario. Con la Carta de la Justicia, mi querida, mi querido Acuario. Acuario, vamos a comenzar con la Carta de la Justicia. Ok, Acuario. Aparte hay muchas posibilidades de hacer las cosas de manera muy diferente a partir de ahora, y tú te vas a estar dando cuenta. De verdad, no hay necesidad de querer evocar una situación del pasado. Es mejor que aceptes tu liberación, tu nuevo camino, y ya con el tiempo, cuando de verdad ya te sientas completamente libre de cierta manifestación, de cierto camino, de cierto proceso, vas a entender por qué tuviste que experimentar algo así. Te lo digo, esta luna llena en cáncer ha despertado una profundidad emocional brutal en muchos aspectos. ¿De acuerdo, Acuario? Sí, mira, cinco de oros para un cinco de copas. Habernos sentido en vacío, o en rechazo, o en ausencia, como que no había tiempo, espacio, oportunidad. Hubo una desconexión que de pronto se sintió bastante profunda. Sí, pero por la Carta de la Justicia te dicen es que necesitábamos, ojo, no te estoy diciendo necesitabas vivir esto, pero de alguna forma es como si tú hubieses permitido quedarte sin energía interna, mental, emocional, por haberle dado tanta importancia a algo que no tenía importancia, o que no era cierto, o que era fantasioso, o que era ilusorio. Entonces, la Carta de la Justicia es esa energía que viene a decirte, a ver, Acuario, quítate de aquí, porque si no, ahí sí de verdad podemos llegar a una profundidad muy severa. Y esto como que te despertó, te hizo ver, a ver, a ver, sí, 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 ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo en esto, en esta circunstancia? ¿O por qué yo misma, yo mismo me quiero hacer creer esto que no pasó, y echándome yo la culpa, sintiéndome mal, arrepintiéndome de esto y lo otro? Así tenemos que pasar por estos procesos. Incluso, si fue algo que pronto dices, es que no, no fue justo para mí, etcétera, es un proceso de aprendizaje. ¿Qué conciencia tenías? ¿Qué responsabilidad o no responsabilidad tuviste con lo que hiciste? ¿Y qué consecuencias se generó a partir de ello, Acuario? Vamos a ver con la Carta de la Justicia. Sí, paje de copas. Aquí fueron ideas que se llevaron a un exceso. Sí, aquí la mente, la, vamos a decir, el potencial creativo, lo que me emocionaba, fue de cosas, fue por cosas sin sustancia. Es decir, estaba queriendo crear algo, tal vez eran ideas muy potentes, pero no tenían una base sólida. Yo creo que aquí también alguna persona no quiso aceptar lo que la otra persona le ofrecía. En el sentido de, imagínate, Acuario, alguien quería algo contigo, pero de pronto tú dijiste, no, no quiero realmente nada contigo, si fuera una relación. O si fuera una cuestión laboral, es como decir, sí, Acuario, va a ser hasta estos términos, va a ser hasta esto, y de pronto te empezaron a exigir más, y tú dijiste, no, porque esto no me va a llevar a ningún lado, o fue una separación profunda, que de pronto nos ha hecho reconsiderar, más ahorita en el mes de enero, reestructurar todo lo que estábamos pensando en los últimos tres meses, y decir, tal vez podríamos estar hasta en esta energía, y decir, ¿en qué rayos estaba pensando queriendo hacer esto? O queriendo manifestar esto, o sea, ¿en qué rayos estábamos pensando? Pues sí, eso es evolución de conciencia, cada vez me doy dando cuenta de más cosas que suceden en la vida, y que no están o realmente sucediendo, y yo me conecto y las asimilo como una verdad, o que de pronto sí están sucediendo, y no las quiero aceptar, no las quiero integrar como una verdad, y eso te va, la verdad te hará libre, por eso también esa es una cuestión, como es la realidad de cuanimidad, pasó esto, esto está bien, la manera en que tú te tomes eso que pasó, va a cambiar tu experiencia, sí, la realidad tiene su verdad, tú también tienes tu verdad, la manera es que equilibres tu verdad con la de la realidad, ojo, no que estés aceptando cosas que te manipulen, que te controlen, que te limiten, no va por ahí, porque la verdad de la realidad siempre es armónica, siempre es de una naturaleza sabia, en cuanto a aprendizajes, en cuanto a procesos, pero la verdad, por ejemplo, de otra persona que nos está dañando, que nos está controlando, que nos está haciendo sentir mal, o echando culpas, ahí sí te dicen carta de la justicia, protégete, cuídate, haz lo que tengas que hacer, para no estar experimentando esto, acuario, 7 de copas, y creo que esto ya, ya lo procesaste, ya lo hiciste, por eso estás viendo nuevas oportunidades, 9 de oros, si acuario, aquí empezamos, a ver que había algo, que no era estable, que no iba en armonía, en nuestra vida, yo creo que aquí, Dios, el universo, la vida, te sacó de un proceso, en el que empezó a ser, demasiado cíclico, tóxico, negativo, y que, no estábamos viendo, también como estábamos respondiendo, es decir, si yo estoy en un lugar, en donde no hay armonía, en donde todo es falso, en donde todo es subjetivo, en donde todo es superficial, pero no me doy cuenta, eso va a generar, que yo misma, yo mismo, me esté dañando, o esté haciéndole daño a otros, sin darme cuenta, con mi actitud, con mi forma de ser, o que yo misma, yo mismo, le esté permitiendo a otros, que me dañen, que me desorganicen, me desestructuren, incluso si esto viene arrastrándose, desde hace mucho tiempo, es darme cuenta, de que tal vez, las cosas, que me daban sentido, en realidad, estaban vacías, ok, puede ser muy existencial, y filosófico esto, pero siempre llega el punto, en la vida, en el que tenemos que vivir, esta super reestructuración, para transformarnos, y te recuerdo, ya viene tu temporada, Acuario, ya viene la fecha, en la que vas a cumplir años, en la que el sol, va a renovar tu energía, es normal, que tú, en el mes de enero, en la temporada de Capricornio, estés liberando, transitando, mucho del pasado, desconectando, quitando, quitando muchas energías, de tu pasado, recordando muchas situaciones, cuestiones, para que sigas avanzando, mi querida, mi querido Acuario, de acuerdo, vamos a ver, que más hay por aquí, Acuario, con el After Tarot, uy, casi se me caen, las cartas Acuario, vamos a ver, carta de la justicia, que es lo que no fue justo, que es lo que se está, reestructurando Acuario, en tu vida, en tus procesos, si, la misma situación, te hizo abrir los ojos, sobre algo, y, por eso te estás cuidando, más, te estás, poniendo más atención, en ti, en lo que haces, en el proceso que vives, dos espadas, si aquí, vamos a tener que tomar, una decisión, de ir con la verdad, con lo que es justo, con lo que es honesto, si aquí pudimos, haber estado, experimentando Acuario, como mentiras, o de pronto, que una persona, nos echó la culpa, de algo, o nos, hizo ver de una manera, algo que no fue justo, fue desequilibrado, y por eso, hubo una desconexión, y aquí la decisión es, bueno, vamos a hacer justicia, pero obviamente, cuando vas a iniciar, un proceso de algo justo, no me refiero, como a cosas legales, ahorita, tal vez sí, es el proceso, pero decir, aquí, quien tiene la verdad, o que tiene la evidencia, ahí está, eso es un karma, y de alguna forma, una persona, que quiera hacer justicia, falsa, pues, ya te están avisando, quien quiera, de pronto, hacer algo, que no es honesto, respecto a ti, o echarte culpas de algo, carta de la justicia, el karma, va a ser automático, para esa persona, esa vibración, se le va a regresar, en automático, no como algo, que tú le estés deseando mal, es la naturaleza, del universo, lo que tú haces, a otros, te lo estás haciendo, a ti mismo, a ti mismo, y aquí yo entiendo, Acuario, que si, haber estado en la ilusión, de alguien, y con la carta de la justicia, es, se rompió la ilusión, para que aterrizáramos, en la realidad, nos estamos encaminando, a un nuevo proceso, y el que tú te liberes, de estas energías, y continúes tu camino, es lo que hace, que toda esa negatividad, durante un periodo, de tiempo, será para cada persona, diferente, esa energía negativa, que se insertó en ti, se va regresando, y es ahí, donde el karma, empieza a funcionar, el karma, es un aprendizaje, se le regresa, todo a la persona, que quiso provocar algo, y aquí, tomamos la decisión, Acuario, de hacer las cosas, diferente, para cuidar nuestro camino, nuestro proceso, yo creo, que por eso, ahorita, estás recordando, y entendiendo mucho, de todo, lo que no te atreviste a hacer, y que de alguna forma, si fue fuerte, fue complicado, fue difícil, nueve de oros, otra vez, si, vas a recuperar, tu armonía, tu paz, el gozo, por la vida, la emoción, por la vida, el estar bien, si, prácticamente, te están avisando, Acuario, que en tu temporada, vas a estar, bastante estable, pero que todavía, necesitas, sacar las últimas, espinitas, de tu cuerpo, de lo que haya sido, un pasado fuerte, si, podría ser, muy, muy directamente, de los últimos, cinco meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, de acuerdo, que en esos cinco meses, pudiste haber vivido, experimentado, cosas muy inciertas, fantasiosas, que no estábamos, como, aterrizando, lo que queríamos, lo que nos decían, lo que nos prometían, lo que decían, de nosotros, no sé, muchas cosas, y que esto fue generando, claro, un caos, porque ya venía, un nuevo orden, para ti, y esto está, te está permitiendo, hacer las cosas, de una manera, súper diferente, viene un equilibrio, brutal, pero también, tú tienes que decidirlo, decidir ir por ese camino, porque aquí es como, sí, tuviste responsabilidad, de algo, y también, otra persona, de algo, aquí es como decir, bueno, pues sí, aquí muchas personas, nos equivocamos, sobre cierta decisión, pero esto nos está enseñando, a avanzar, de otra manera, elegir, cosas que, ok, sí, cuando te digo, piensa en posibilidades, tal vez te esté diciendo, sí, piensa en ilusiones, pero con conciencia, no todas las posibilidades, o ilusiones, o lo que nos imaginamos, conectamos con el mundo astral, realmente son buenas, para nosotros, porque también existe, el bajo astral, y si estamos queriendo, atraer algo luminoso, divino, del mundo astral, del mundo cósmico, aquí a nuestra vida, pero aquí en nuestra vida, todo está negativo, cuando esto divino, se manifiesta aquí, se va a desordenar, entonces, hay que hacer una purificación, aquí en el presente, para que cuando eso, que manifestamos, que estamos pidiendo, que suceda, se manifieste, llegue, esa energía, en un orden divino, y ahí es donde, todo se va acomodando, Acuario, y parte de esto, es de lo que te están enseñando, perdón, ya iba, a cambiar de tarot, pero no vamos a continuar, con este, ¿qué más hay, con la carta de la justicia? ok, Acuario, ocho de oros, sí, definitivamente, vamos a construir nuestra vida, desde una situación, aspecto, totalmente diferente, aquí alguien, no pudo ejercer su verdad, porque estaba a falta de, pues sí, como que de evidencia, de irrealidad, o sea, esto, imagínate que tuviste un problema, con alguien que inventó cosas, dijo cosas de ti, o que, al final, nadie le creyó, sí, o al final, se vio muy obvio, la intención, la energía de una persona, y el karma se le devolvió, entre más quería procesar algo negativo hacia ti, más se le rebotaba, y esto puede haber sido muy fuerte, y tal vez, Acuario, imagínate, tú apreciabas, querías a esa persona, pero, tuviste que entender que no, no podía seguir fluyendo, respecto a alguien así, porque ya tu camino, tu destino, te estaba cuidando, salvando, te estaba llevando hacia otro lado, a construir, tu verdad, tu equilibrio, muy fuera de estas energías, muy diferente, y creo que ahorita, ya Acuario, en esta temporada, se te está demostrando por qué, o sea, como que ahorita, estás haciendo la recapitulación, de por qué, pasó esto, experimentamos esto, y es justo lo que te acabo de mencionar, al principio de la lectura, construir, fuera de todo lo que me limita, me controla, me hace ceder a la tentación, o construir algo, desde el enojo, la envidia, el ego, porque tal vez, tuvimos que pasar por mucho de eso, para decir, no, no, yo no quiero construir nada, respecto a eso, ya, ya entendí, incluso de cosas, que no nos dábamos cuenta, que nos hacían daño, ya estamos fluyendo, fuera de ello, en otro camino, súper diferente, ocho de oros, es carta del emperador, controlar energías, impulsos, manifestarnos diferentes, ya tenemos, mucha, más calma, respecto al pasado, si estuvimos como un poquito alterados, como nuestra energía se botaba, se proyectaba muy fuerte, incluso pudo haber sido una situación pasada, pero que venía arrastrándose de un tiempo, mucho más atrás de otra situación, y esto es como la transferencia, de la energía, que en un momento me pasó algo con alguien, pero vienen nuevas personas, situaciones, y ese enojo, ese rencor, eso que no perdones en él, lo transfiero al presente, y me vuelve a causar un ciclo karmático, y me vuelve a causar un ciclo karmático, hasta que lo liberamos, al aceptarlo, perdonarlo, liberarlo, y transformarlo, y aquí con la carta del emperador, si te veo con un deseo inmenso, de empezar a construir desde otro sentido, otra visión, otro camino, y si te vas a conectar con alguien acuario, que te va a transmitir muchísimo de esta renovación, muchísimo, muchísimo, muchísimo acuario, si te lo dije, caballero de copas, aquí hay una nueva forma de iniciar, de hacer renovar tu energía acuario, si de aprender a utilizar, el poder, gran poder que estás teniendo de construir, en este periodo, y que seguramente, en la temporada de tu cumpleaños, esto va a estar brutal para ti, se acordarán de mí, cuando haga tu lectura, en febrero, bueno, las lecturas ya que vayan encaminadas a febrero, que serán las de la próxima semana, esto ya se está manifestando, literalmente, esta lectura te está diciendo, acuario, queremos que hagas una recapitulación, y ese es un ejercicio bueno, de todo lo malo, para que, de una vez por todas, lo liberes, de una vez por todas, te saques esas espinas, semillas, y cuando llegues, a tu proceso de renovación, a tu vuelta solar, que ya está sanada, puedas recibir todo lo nuevo, lo aprendas a recibir, en una vibración diferente, entonces, reequilibrate, enfócate ahorita, en reequilibrar tu vida, armonizar tu vida, estar bien, estar tranquila, tranquilo, tomar decisiones con paciencia, los desafíos, retos de cada día, asimílalos de una manera, estable, respira profundo, porque aquí, ya se avecina un proceso, de construcción a lo grande, y te quieren libre acuario, te quieren concentrada, concentrado, vamos a ver acuario, que hay con el oráculo del Tao, para ir sellando tu lectura, tus energías, mi querida, mi querido acuario, mira, sigue la contemplación, y te dije que esto era también por la luna llena en cáncer, y ahí está la luna llena, te dicen, acuario, vas a aumentar tu visión general, de todo lo que ha pasado en tu vida, en estos últimos ciclos, en estos últimos cinco años, cinco meses, observación desinteresada, aprende a observar tu pasado, sin conectarte, estrictamente, limitante, o con emoción, solo observa, cómo sucedió todo, velo como si fuera una historia ajena, para que vayas generando conocimiento, transmutación de energía, mayor comprensión de la vida, de la realidad, acepta un camino que te libere, y que ese camino, pues tal vez no sea acompañado, acompañado de nadie, a veces la soledad es nuestra mejor energía, para volver a encontrarnos, intégrate, o reintégrate, mediante la reflexión, de tu nuevo camino, de tu nuevo proceso, porque ahí es donde va a comenzar, todo otra vez, y si, esto literalmente, acuario, es un llamado, a que tu ciclo, ya se va a reiniciar, y pues en un reinicio, siempre, es como decir, bueno, vamos a llegar a las conclusiones, de lo que pasó, sin verlo mal, bien, solo, eso pasó, así fue, ecuanimidad, tercera identidad, fue blanco, fue negro, que bueno, aprendo, y construyo, una, una energía, una estructura, totalmente diferente, que es lo que quiere el emperador, de hecho, si mira, como está revisando, como reacomodar, pero con emoción, con motivación, con manifestación, hacia lo nuevo, acuario, vamos a ver, cartita de afirmación, acuario, comunicación, acuario, te piden también, que te comuniques, más, con las personas, que expreses más, lo que no te gusta, lo que sientes, también contigo misma, contigo mismo, cómo te hace sentir a ti misma, a ti mismo, cómo te estás hablando, cómo te relacionas contigo, aquí te dicen, acuario, cómo te hacen sentir las personas, te has preguntado, cómo te hacen sentir, o cómo tú haces sentir, a las personas, con lo que le dices, la manera en que les hablas, ese es el momento, de hacer conciencia, de la comunicación, de darte cuenta, de que a veces, somos un poco cortantes, duros, estrictos, incluso con nosotros mismos, y que así se vuelve, nuestra realidad, empieza por evocar, la comunicación, con mayor gentileza, agradecimiento, para alcanzar, un mayor entendimiento, de lo que tú eres contigo, y de lo que eres con otros, no esperes a que los demás, ni asumas a que los demás, se comuniquen, así como tú te comunicas, simplemente, sé tu propia energía, libérate de ti misma, de ti mismo, e incluyete a ti misma, a ti mismo, como una persona importante, que puede estar estable, con consigo misma, consigo misma, y con los demás, y es ahí donde, te vas a dar cuenta, de que vive, en qué vibración, están las demás personas, pero, incluso, al darnos cuenta, tampoco, lleguemos a enojarnos, porque los demás, nos hablan mal, o nos tratan mal, tú déjalos ser, aprende a sostener, tu energía desde ti, para que eso no te condicione, como, es como la carta, de la suma sacerdotisa, o la carta del carro, sea como sea la realidad, blanco, negro, tú mantienes, tu vibración, tu esencia, y a veces, lo más sabes, moverte de un lugar, por si no puedes sostener, tu esencia, tanto en ese lugar, o en esa conexión, o con esas personas, muévete, de hecho, es de lo que hablamos, en el último vídeo, de la luna llena en cáncer, por si quieres ir a ver ese vídeo, aquí debajo está el link, vamos a ver acuario, los ángeles, que te están protegiendo, mi querida, mi querido acuario, la vibración, que te protege, que te guía, si estás liberando, bastante estrés también, acuario, mucha tensión, energía bloqueada, se está liberando muchísimo, la carta del ermitaño, y le acaba de salir, al signo de sagitario, también, la palabra crea, te dicen acuario, afírmate en una nueva verdad, en una nueva energía, enfócate en construir, esa realidad, aunque te falten cosas, aunque digas, no, es que, no, ya enfócate en algo, y trata de acercarte en ello, porque cuando tú lo afirmas, ya lo estás creando, en el plano divino, subjetivo, astral, ya de entre más tú, te enfocas, y das los pasos, esa realidad, se va creando en tu vida, esto es alquimia, transformación interna, te estamos ayudando, a entender las reglas, del universo, de la armonía, para que puedas avanzar, de manera libre, sé paciente, con este proceso, tu progreso espiritual, te está ayudando, te estamos ayudando, a conectarte más contigo mismo, a contigo mismo, para que evoluciones en conciencia, hagas las cosas diferentes, y transformes toda tu vida, Acuario, finalmente, guía de los ángeles, Acuario, para tu camino, y Acuario, muchas gracias, por todo tu apoyo, ya sabes, que aquí debajo, en comentarios, está el link al otro canal, con los videos, de las temporadas energéticas, también tu lectura, de todo el 2023, aquí dejo ese video, y en Instagram y Facebook, espero ya mañana 16, no, pasado mañana 16 de enero, tener las, ya todas las canalizaciones, es que solamente he subido, 5, pero sí, yo creo que el 16 de enero, ya estarán subidas, todas las energías, de acuerdo, vamos a ver Acuario, que está pasando, guía de los ángeles, ok Acuario, bendiciones, que llegan a tu vida, aprende a recibir, lo que el universo, te está entregando, para cambiar tu vida, recibe las bendiciones, Acuario, que llegan a ti, envía bendiciones, a las personas, que te necesitan, o que lo necesitan, hay una bendición, detrás de esta experiencia, para que vayas, más libre en tu vida, pronto verás, y entenderás, el sentido de esto, empieza una feliz, etapa de plenitud, y de proyectos, enfócate en esa, construcción de tu vida, si Acuario, prepárate, porque para ti, febrero, va a ser importante, en la manera, de manifestar nuevas cosas, vas a tener, pues, a tu favor, el poder, de la mente, si esto está en tu mente, ahora, evócalo en la palabra, y accionalo, es el proceso de magia, visualizo, vocifero, o hablo, afirmo, soy una persona, que puede con esto, puedo con esto, hago esto, y enfócate en accionarlo, porque vas a producir mucho, por eso, te ha salido esta carta, ok, Acuario, pues, sin desesperación, con mucha paciencia, ve transitando en este proceso, muchas gracias, 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 por tu energía, sabiduría, conexión el día de hoy, Acuario, pues, nos estamos viendo, dentro de siete días, los quiero mucho, y pues, Acuario, disfruta, porque ya esto es como, el último periodo, en el que, se van saliendo, estas energías pesadas, para entrar a tu ciclo, de renovación, adiós Acuario. Acuario, Acuario,